Música Estamos grabando, estamos aquí en vivo Aquí, para que todo salga bien Es que era Bran tocando la canción de aquel camino No querías empezar el turutrún No querías empezar el turutrún No querías empezar con el piano antes de... Dale, dale, dale Take 2 Son de cabaret Con más grasa Take 3 El 3, el take 3 Música 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 Ella y yo y todos los que estamos aquí los vamos a gustar, ¿ok? Los ciudades, los proyectos, vendan miles y miles y millones de copias. Les damos todo lo mejor. Yo quiero mucho a mis amigos de Corozal. Antes de ser tibona de Corozal y yo compré en el disco, está a la venta ya en todas las tiendas de discos favoritas. Así que esa es la oportunidad que es un producto elegante y de corazón, que es lo más importante. Ella y yo, a la venta ya.